Hey chavalotes, Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita y esta vez, para giñarme en directo con todos vosotros, aquí tenemos nada más y nada menos que Alien Isolation. Chavalotes, vamos a empezar una nueva serie. Los que ya sois veteranos en el canal, sabéis que intenté subirla en Play 4 hace unos cuantos meses. No funcionó, pero ahora tenemos la versión en PC y vamos a jugarla y vamos a cagarnos vivos. Empezamos chavales, comenzamos partida. En nivel normal, porque somos valientes. Seguro que hay que iniciar partidas. Solo lo empecé para probar a ver que tal funcionaba. Correcto, confirmamos, damos aquí, cabezón, empezamos chavales. Espero que disfrutéis, como yo. Voy a disfrutar de este jueguito con todos vosotros. Vamos ya chavales, volvemos a la normalidad. Volvemos al ritmo normal de vídeos en el canal. Y volvemos con este jueguito que hará que nos giñemos. 20th Century Fox en asociación con... Informe final de la nave comercial, Nostromo. Me callo, me callo. Informa a la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación. Kane. Lambert. Parker. Brett. Espera, me voy a callar porque esto... Y el Capitán Dallas. Han muerto. Han vendimido todos. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Oh, la teniente Ripley. Teniente del Nostromo. Fin del informe. Teniente Ripley, iremos a por ti, no te preocupes. Te salvaremos porque te lo has ganado. ¡Eres una leyenda! Y entonces, vamos, pero no veo. Se me han empañado las gafas de la emoción. Tom, 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 tom. Vamos a colocarnos. Vamos a colocarnos. A ver. Hola, señor. Ripley. ¿Cómo bien, Hermoso? Es sobre tu madre. ¿What? Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Amamuchi. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos, es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Correcto, sube un poco el volumen. ¿Dónde? Zeta retícoli. Sonido a tope. ¿Y qué decía? Poca luz. No lo sabemos. Y miedo seguro. La vida fue llevada a Sebastopol. Sebastopol. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Sí. Voy a buscar a mi mami. Este tío está sudando, mira. Cabezón este. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. ¿Por qué sudas tanto, macho? No me gusta. Bueno, ya también sudas. O sea, que hace un calor ahí de pelotas. Vale. Vale, vale, vale. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. Pues, hombre, para buscar a mi madre. Asqueroso. La sigues buscando. ¿No es así? Normal. Como la vida misma. Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. ¡Buah! Sí, señor. Pues, chavales, la idea es hacer una serie. Primero un vídeo cortito. A ver qué tal aceptación tiene entre todos vosotros. Y luego hacer una serie de directos. Para que me veáis en directo pasarlo mal. Con sustos. Con miedos. Con el volumen a tope. Con oscuridad. Vamos a ver. Me estoy despertando en la nave. Muy bien. Abre los ojos, señora. Para que se me vea ahí un poco el mondonguillo. Va. O. Vale, ya nos movemos, eh. Ya nos movemos. A ver. Vamos a ver qué tal. Bien. Nos conectamos. Explora la Torrens en la nave, ¿vale? Yo soy Amanda Ripley. La hija de la gran teniente Ripley. No puedo darles un puñetazo. Vístete. Vale. A ver. Míralos. Coño, una zapatilla. Ahí va, ahí va. Espere. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Dónde está nuestra ropa? Para vestirnos. ¿Dónde está nuestra ropita? Vamos a buscarla. Por aquí dentro no creo que esté, ¿no? Estará por ahí. Una revista. Las zapas. Pero, coño, ¿cómo han vuelto las zapas a sus sitios y las estaba yo pateando por ahí? ¿Será posible? Ah, no, es que es otra zapatilla. Es que hay zapatillas por el suelo. Vale. Avanzamos por aquí. Supongo que por aquí estará nuestra ropita. Vale, parece que se ve bien, que se mueve bien. ¿Aquí estará nuestra ropa? No, esto es una mierda de bolsa. ¿Dónde está nuestra ropa, señor? ¿Puede estar aquí? Puede estar aquí, viste. Nos ponemos en forma con... Objetivo completado. Nos hemos vestido. Usamos. Berlain, Connor, Samuels, Taylor y Ripley. Eh, o sea que el resto nos debe estar por ahí danzando ya. Vale. Correcto. No podemos coger de momento nada más. Este tipo va un poquito... Esto es la ducha, ¿no? A ver, que estamos vestidos. Vale, no pasa nada, no pasa nada. De momento va un poco lento, no sé cómo... Vale. Vamos a los puntos. Ahí nos... Ahí qué hacemos. A ver. Bueno, no sé. No sé. Vamos a avanzar. Espérate, esto qué es. Terminal de acceso. Flecha arriba, abajo. Resaltar. Seleccionar. Desplazar. Berlain, estás buscando un oficial de navegación. Tengo un amigo que acaba de perder su nave y está buscando trabajo. Te recomiendo. Tiene unos papeles en regla. Muy bien. Ahí va. Eh. Eh. Pero oiga. ¿Y cómo volvemos ahora para ir para arriba? Pero qué pasa aquí. Cuatro. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Esto no funciona? ¿O cómo va esto? Que estábamos leyendo esto, coño. La historia de siempre. Las megacorporaciones ofrecían mejores precios y lo dejaban sin clientes. Las compañías menores cada vez lo tienen más difícil. Tratada me pasé por el medio y dijeron que acababa de partir. La estación se bastó por el menudo. Mierda de sitio. Menos mal que la Weyland Yutani paga bien. Que tengas suerte si no puedes vencerlo o no. Cuando hablamos. Vale. Eh. Salimos. No controlo bien eso, pero no pasa nada. Vale. Pues por aquí parece que no hay nada más. La ducha la he dejado. Apaga. Coño. Que se gasta. Vale. Seguimos, chavales. Abre la puerta. Bueno, esto todavía no puede correr. Esta señorita todavía no puede correr. Es más lenta que el caballo el malo. Vale. Pero se ve bien. Yo creo que se ve bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vamos a buscar al resto de nuestros compis de la Sebastopol. Cerrado. Vale. O sea que supongo que o bien por ahí. O bien por aquí. Por aquí debe estar durmiendo alguno. Vamos a buscarlos. Eh. Pero ¿cómo corre? Señora. ¿Cómo corre usted? Que es un poco lenta. Vale. Ahí está. Esta debe ser... José Julia. Alte. Esta es la borde de la nave. Siempre hay una borde. No sé si darla... Puñetazo. Así nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande agente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente. Te agradará sobremanera a mis superiores. Una Game Boy. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años. Tú... ¡15 años! Ambas conseguiremos lo que queremos. Pero ¿cómo va a estar viva? ¿Has visto a Samuels? No, no lo he visto todavía. Seguro que lleva horas despierto. Iré a hablar con él. Vale. Completado hablar con Taylor. Ahora vamos a buscar a Samuels. A ver qué pone aquí. Desplazar. Dice... ¡Eh, Taylor! El incidente Nostromo... ¡Eh, Taylor! Tengo tu petición sobre el caso. Puede que me llevo tiempo a contar los archivos. El incidente sucedió antes de que empezara yo en la compañía. Así que no conozco bien los detalles. En el 2122... ¿Cómo se baja esto? Desplazar. Pero es que es mentira. Es que no desplaza. Flecha arriba, flecha abajo. Seleccionar. Pero bueno, no desplaza. Bueno, va. En el 2122 el carguero de la Weyland-Yutani. Desde Nostromo desapareció. No se encontró ningún rastro de su cargamento ni su tripulación. Aparte del oficial científico, el resto de la tripulación habían trabajado antes juntos. Eran siete en total. Dallas. José Julio. Pero... Vamos a ver. Pero sí. ¿Y por qué? Ah, vale. Dallas era el capitán. Ash, el oficial científico. Kane. Ocaín. Oficial ejecutivo. Ripley, la suboficial de vuelo. Lambert. El oficial de navegación. Parker, jefe de ingeniería. Y Brecht, técnico de ingeniería. Weyland-Yutani perdió un montón de dinero con ello. Es un punto negro en su historial. Tengo la impresión de que no les gusta hablar del tema. En fin, intentaré encontrar los archivos. Ta, 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 ta. Si quieres puedo ayudarte a revisarlos. Vale, este es Saúl. Muy bien, Saúl. Hermoso. Muchas gracias. Vamos a bajar ahora a ver qué dice. Pero ahí vamos a ver. ¿Y por qué no me deja ahora...? Esto no funciona bien. Es decir, si yo ahora quiero ir a eso que pone ahí compartido. Compartido pone con las flechas. Pues mis pelotas morenas. Que no, que no, que no me deja. Que esto... Ah, hay que salir de ahí. Manifiesto de la Torrens. Capitana... Diane Berlain. Alviación novedad. Conor Weyland-Yutani. No pre-impatario. Vale. Nos ha contratado la Weyland-Yutani. Lo mismo. De la Nostromo. Transporte en viaje de ida. Vuelta del equipo de recuperación. Pasajeros a la vuelta. Ta, ta. Pues ahí yo. Una señorita. Antena de comunicación. De entrar a la cama y ver el sueño. Ah, usted el peor. Salimos. Salimos. Vamos a buscar a Samuels. Samuels L. Jackson. Vale. ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por aquí. Así que... Hemos venido por aquí. Seguimos por acá. Vale. Abra usted la puerta. Esto está cerrado. Puerta cerrada. Pues vea usted la mierda. ¿Dónde está? Vale. Era por el otro pasillo. Pero ¿cómo corremos? Necesito... Aquí todavía no hace nada esta tía. Estaba un poco... Como un pan marote. Por aquí. Sí. Por aquí. Coño. Ahí se atienden las luces. Vale. Correcto. Samuels. Hermoso. ¿Dónde estás? Porque aquí puede que ya haya cosas que haya que coger. No sé si se resaltan de alguna forma. Una lata machacada. Esto. ¿Qué pelotas es? No me deja... No me deja coger nada. Dar una patada. Esto sí. Vale. De momento no podemos hacer nada más. Y el cable tampoco. Es que luego se enfada a mi amigo Tavo. Si no cojo todo. Lo dice. Que te has dejado las cosas por ahí, cabezón. Vale. Aquí está Samuels. Hola Samuels. ¿Qué pasa macho? Yo no necesito... Si te es un cibor de esos. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrents. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas es un modelo muy parecido a... La Nostromo. Sí. Exacto. Clase M. Un patrón posterior. Casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Coño. Andamos, quedó. Voy a escanear la... La camilla. Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal. Vale. Completado. Habla con Samuel. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Vamos, corre. Te sigo. Este parece que sabe dónde está el puente de mando. Así que le seguimos. A ver, se ha movido un poco. A ver cómo se mueve. Ese por el cristal. Eh... Vale. Joder, qué lento va esta tía, macho. Que se nos escapa Samuel. Samuels. Vamos. A ver, que este es el puente de mando. Pero si esta es la... La mesa esta, la cantina o lo que sea esta mierda. ¿Dónde está el puente de mando? ¿Qué es que...? Ah, que antes no me dejaban entrar por aquí. Buenas malditas. Pasa, hombre. Samuels. Tenemos ahí a la señorita Taylor. Ah, no. Esta es... Debe ser la jefa. Capitana. Ah, que la compré. Estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se apaga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Taylor, calle Sulte. El de Pedro, su contacto es el Mariscal Weitz, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Vale. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Conor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conectame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. ¡Hola, Hermoso! En los monitores. ¿Qué monitores? Que quiero ver la aproximación en los monitores. Y yo no tengo para sentarme. No me deja. Pues lo miraremos por aquí, por la ventana. ¿Dónde se ha ido, Taylor? ¿Qué monitores? ¿Qué monitores? Quita, quita. ¡Samuels, quítate, coño! ¡Cabezón! Yo me tengo que tener que sentarme por algún lado de estos. Pues nada, ni monitores ni leches y miragre. Algo tengo que hacer, porque yo creo que si no, no nos aproximamos. A ver. Vale, estamos aquí. Obtene el informe. ¿Esto qué es? O sea, yo creo que obtene el informe. Tengo que coger el informe. ¿Y dónde? Señora, pero... Vamos a ver, capitana, ¿dónde dejó usted el informe? Coño, ahí está el informe. Vale, correcto. Vale, 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 vale. Ahí vamos. Ahí está la Nostromo. Ah, la Sebastopol, perdón. Vamos a la Sebastopol primero. Sí, que parecen daños. Parece que la zona de atraque está dañada. Vale. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, plazadente de St. Clair. St. Clair. Llamando al control de la Torrens, por favor. M-S-V. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Coño. Hola, Mariscal. Mam, Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Un mensaje de auxilio. Aquí estamos nosotros para ayudaros. No os preocupéis, chavales. La Sebastopol es grande de pelotas. Vale. Muy bien, Samuel. La Taylor tiene una cara de miedo. Pobre Taylor, tiene más miedo que vergüenza la señora. Vale. Me pica la picota. Venga, vale. Vamos, seguidme. Vamos al espacio exterior. Oye, bien, se ve que guapo, ¿no? Mantén, entrar, para oprimir. Para omitir. No. No queremos omitir nada. Por Dios, Ripi. Lo estás haciendo muy bien. Lo atu... Oh, what. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué leñazo! Vale, bien, Ripley. Vamos a lo... Oh. Oh. Bueno, sálvate tú de momento, Ripley, hermosa. Y ya investigaremos a ver qué ha pasado a Taylor y a Samuels. Cierra, cierra, que se pudran ahí fuera. Vale. Pues ha empezado la misión fantásticamente. Fabricar objetos para sobrevivir es vital. Busca... No sé qué. Busca terminales para desbloquear esquemas de la estación. What? Vale. Pues, ojo, que entramos en la Sebastopol, chavales, ¿eh? Entramos en la Sebastopol. Miedo a raudales. Está grabando. Ahí nos hemos dado un buen guarrazo, pero parece que estamos bien. Ah, ya estamos mirando, perfecto. Ojo. Vale. Por aquí vemos por donde hemos entrado. Vale. Busca ayuda, correcto. Pero aquí hay... Quítate, quítate el casco este que no se ve un pimiento. Cambiarte. Nos cambiamos, cambiamos. Ah, que nos metemos aquí para cambiarnos. Porque somos pudorosas. Vale. Vale. Hemos dejado el traje aquí porque somos así de chulos. Y hemos venido... ¿De dónde coño hemos venido? ¿Por dónde hemos entrado aquí? Por esta puerta. Y se ha cerrado. Muy bien. Espero no dejarme nada. Vamos... Vamos a investigar todo bien. Parece que se ve bastante bien. Usa los puntos de registro para guardar tu proceso manualmente. Te avisarán si hay enemigos cerca. Anda, concholo. Muy bien. Vamos a hacer la primera grabación. Vamos a coger primero esto. Ah, se ve, se ve, se ve, se ve. Piezas. Hemos cogido piezas... No sabemos de qué. Bueno, vamos a guardar partida. Ahí, venga. Sobrescribir... Yes. Wait. Wait, wait. ¿Y a qué esperamos? ¿Cómo que espera? Supongo que se habrá guardado. Vale. Y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? No lo sabemos. Vamos a abrir primero por aquí. Vamos a ver si tenemos algo. Mover el mapa, teclas de movimiento. Click, click. Vale. Ahí hemos guardado. Esto debe ser donde tenemos que ir, ¿no? Esto lo es. Manifiesto de la torre. Vale. Informe de... Informe de... Informe de... Persona. Vale. No tenemos ni inventario ni tenemos leches en vinagre. Bueno. Vamos. Por aquí. Eh... ¿Tenemos luz o algo? No tenemos luz. Si antes lo digo... Si antes digo lo de la luz... Qué susto. Venga, cállate, señora. Qué susto me ha dado. ¿Dónde es? Atención. Error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Vale. Me parece bien. Eh... Tengo el sonido a tope. O sea, puede que meta unos brincos y unos saltos y unos gritos impresionantes. Así que tener cuidado con el volumen que tenéis los cascos. Porque puede que os reviente los timpanos. Ya sabéis que yo soy muy tranquilo, que no grito. Vale. Por aquí no se puede. Vamos a... Eh... Ah, por aquí. Así corre, vale. Vamos a ir por aquí. Por aquí hemos venido. Por aquí hemos venido. Y aquí he visto a la derecha otro pasillo. Pero puede que sea simplemente... Ah, vale. No. Es simplemente un... Un atajo. Vale. Pues entonces... Asumo que hay que meterse por aquí. Por aquí. Exacto. Derecha. Izquierda. Izquierda nada. Avanzamos por aquí. Por los conductos de ventilación estos. Poca luz tenemos, macho. No te apagues. Me cago en la leche bendita. No te apagues por aquí nada. Por aquí. No te apagues la luz porque me... Te me da un poquito de miedito. Somos valientes. Sí. Pero también tenemos cuidado. Por ahí nada. O sea, por aquí no. Correcto. Vale. Hemos... Hemos... Hemos pasado al otro lado. Correcto. Voy a ver porque puede que aquí haya... Ah, que estaba agachado todavía. Puede que aquí haya quedado algo. He tirado el cono. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Vamos a buscar todo. Bien. En teoría se ilumina un poco... Lo que hay que coger. Empleado solo. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada. Por aquí habrá algo. No hay una mierda. Tenemos puerta a la derecha. Cerrada. Puerta de frente. Abierta. Cerrada. Correcto. Pues entonces no nos queda... Espérate. Coño. Que hay aquí un... Un terminal de estos. Vamos a ver qué dice el terminal. Carpeta dañada. Pues si está dañada... Va usted a la mierda. Va. Pero por qué hay que salir cada vez que... Vale. Esto qué coño es. A ver. Seleccionar. Para el equipo de ingeniería. Lo que no sé es por qué no se puede bajar. Ah, sí se puede. Desmantelamiento. Bueno, gente. Supongo que ya habréis oído rumores sobre el desmantelamiento del Sebastopol. Ahora puedo confirmar... Que es oficial. Sebastopol se va a la mierda. Analizaré con cada uno de vosotros... Lo que esto supone para nuestros contratos y vuestro nuevo emplazamiento. De momento tenemos trabajo por hacer. Los jefes quieren que... Poca gente... Los cocos quieren... Poca gente en esto. O sea que no tendremos demasiada ayuda. Para lo bueno es que haremos horas extra. Os recomiendo que pilléis lo que podáis. Debo advertiros de que... No significa que podáis meter la mano. Todo lo que hay aquí se debe... Vale, que nos robemos. Correcto. Atrás. Pero... Esto es un poco ortopédico, macho. Como hay que... Pero bueno. No sé si se puede... Dañada también. No sé. Voy a hacer un momento en la prueba. Si se puede con el mando. No se puede. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Atrás. Salimos. Pues nada. He dicho que... Bueno. Que cojamos todo lo que pillemos. Básicamente. Por aquí con cuidadito. Eh... Por aquí con cuidadito. Joder. Que lechón. Nos hemos dado. Señora. Hay que tener más cuidado donde se pisa. Hace porra Ripley. Cabe una leche. Vaya cañonazo. Nos hemos atizado. Vale. Ahí tenemos... Joder. Ahí tenemos una batería o algo. Una bengala. ¿Y cómo se pone la bengala? Mantén Q para abrir el inventario. Dice Mantén Q. Y usa mouse. Usa. ¿Cómo que usa mouse? R para activar. Vale. Apuntar. B de R. Apuntar. Botón derecho debe ser el ratón. Y R para colocar. Pero no quiero colocarlo. Quiero mirar por aquí, ¿no? Vale. Vamos a ir viendo por aquí. ¿No se ve un pimiento? No se ve un pimiento. ¿Cuánto dura esto? No lo sabemos. Ah, igual se puede colocar. Me estoy asfixiando. Nos agachamos. Porque así somos nosotros. De valientes. No quemes nada. Nos levantamos otra vez. Por aquí está todo cerrado. O sea, voy a colocarlo aquí. Voy a colocarlo. A ver. Pero, pero. Pulsa botón izquierdo para lanzar. Ah, que no quiero lanzarlo, coño. A ver, voy a lanzarlo. Vale, pues lo he tirado. Lo he tirado por un lateral. Vaya malditas. Voy a cogerlo. Se puede coger, ¿no? ¿Puedo cogerlo? No puedo. No. La bengala. No puedo volver a cogerla. Bueno, hemos tirado nuestro único punto de luz. De visibilidad. Pues nada, hermoso. Así somos nosotros. Perdiendo oportunidades. ¿A qué queremos luz? La Sebastopol se está desarmando ante nuestros ojos. Bueno, y ahora que... Ah, aquí va. Ah, aquí hay cositas, hermoso. Aquí hay cositas. Coger, coger, coger. Coger todos. Solo hay no sé qué adhesivo. Piezas. Vale. Pues hay que volver por algún lado. ¿Por dónde? Pues no lo sé. Vale. O sea, es que este se agacha. A ver. No se agacha. Pero se agacha solo cuando... Ahora hace. Y ahora hace. Nos levantamos otra vez. Ahí nos agachamos. Ahí. Y nos podemos tumbar. Vale, ahí vamos con... Modo sigilo. Vale. Eh, qué falso, ¿no? Yo he dejado aquí antes la bengala. ¿Dónde coño está la bengala? Bueno, bueno. Eh. Vamos a venir por aquí, ¿no? ¿Y la bengala que le he tirado yo, eh? Amigo. Vale. Por aquí. Oye, esto está hecho una mierda, ¿eh? Siempre seguir trabajando. Alguien sabe. Eh, muy bien. Pues nada. Vamos a avanzar. Vamos a ver si por aquí hay algo. Alguna cajita. No hay nada. Pues subimos. Venga. Este juego tiene muy buena pinta. Hermoso. Joder, ¿cómo se mueve esto? Qué mareo. Watch. Vamos a intentar hacer directitos. Porque yo creo que este juego... Pega para hacer directos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver si llegamos a una zona de seguridad. Y lo vamos a dejar por ahí. Porque no quiero que sean vídeos muy largos. Calla nada. Voy a quitar la música. ¿Qué hemos cogido? No lo sé lo que hemos cogido. Componente adhesivo. Asumo que todo eso valdrá para luego. Para hacer cositas. Vale. No parece que haya nadie, hermosa. No se ve mucho. No me importaría que hubiera un poquito de luz. ¿Por qué? Porque he tirado la bengala. Así somos nosotros de Tobías. A ver si hay un punto de grabado. Esto está hecho a la mierda todo. Aquí lo han descuajeringado. ¿De dónde hemos venido? Hemos venido de... Esto está cerrado. Así que hemos venido de esta puerta. Vale. Cerrada. Hay que restablecer la corriente. Ya está. Está sin ningún problema. A ver. ¿Cómo corre con esta señorita? ¿Cómo corre? Aquí al shift. Usa estos terminales para actualizar tu mapa. Usa tabulación. Dice zoom, tecla de adición, tecla de sustracción. ¿Pero qué coño es eso de adición y de sustracción? Adición y sustracción. Lo haremos con el ratón mejor porque no sé ni lo que es eso. Unas escaleras. Aquí una seca. Busca ayuda en la terminal espacial. Para encontrar ayuda. Correcto. Cambiar cubierta. Hay varias cubiertas. Vale. Salimos. Tabulación. ¿Y este otro es lo mismo? Actualizar mapa. Actualizamos. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Si se ha apagado. Ah, vale. Mira qué mapa. Vale, correcto. Estamos mirando en la pared. Correcto. O sea, ahora tenemos por lo menos un mapa. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Aquí se puede dar la luz. Ahí. Venga. Vamos. Vamos, vamos. No, no arranca. Vamos, coño. Vale. Ahí está arrancando todo. Correcto. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Vamos a conectarnos. Personal. Dice Lengly. Si buscas las provisiones, las he cambiado de sitio. Las dejaste todas a la vista donde cualquiera podía llevárselas. ¿Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer para conseguirlas? Las he escondido en uno de los almacenes. No te será difícil encontrar el código. Me tendré que acordar de eso. 0, 3, 40. O sea, es decir, 0, 3, 40. No te preocupes, ya nadie va a la terminal, menos después de lo que pasó. También nos hemos quedado sin medicina. Necesitamos agua. Así que ya podéis buscarlas. Te toca a ti y a ver si a la... Ah, no. Vale, correcto. Eh, bajamos. ¿Cómo se bajaba? Compartida. Sexson se despide. Anuncio público. Esto se va a la mierda. Hemos hecho un largo viaje juntos, pero por desgracia toca su fin. Sexson Corp. Aprovechar la oportunidad para dar las gracias que habéis vivido en Sebastopol. Muchas gracias, Hermoso. Le garantizamos que el servidor Apolo no ha trabajado en Sebastopol después de todo. Ah, chao, chao, Hermoso. Bueno, pues vamos para atrás. Audio. Parrish, Turner, volve aquí ahora mismo. Tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrar la terminal, cortar la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Vale, algo raro pasa. No vamos a oír el audio. No, no vamos a oírlo. Sistema restablece la corriente en la zona de salida. Muy bien. Pues vamos a grabar aquí, hermosos míos. Y vamos a dejarlo porque así somos nosotros. Primer vídeo en este juego. Sobre escribir. Yes. Chavalotes. Hermosos míos. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like si es así. Suscribiros. Activar la campanita. Y nos veremos en directitos. Porque este juego. Tiene muy buena pinta, chavales. Un placer. Cuidaros mucho. Os quiero. Y chao, chao. No.